¿Qué tal amigos? Aquí les comparto un video más de las costumbres y tradiciones de los pueblos de Oaxaca. Estamos en barrio San Lucas de Cuilapan de Guerrero. Hoy es el día que celebran al santo patrón San Lucas Evangelista, donde los pobladores recorren en procesión las calles de la población con sus yuntas de trabajo. La banda de música encabeza dicha procesión, seguido por la reina que fue coronada unos días antes de la llegada de la fiesta. Todo un espectáculo en esta festividad. Te pido que compartas el video y lo apoyes con un bonito like para llegar a un público más amplio y así promover y difundir nuestras costumbres y tradiciones de los pueblos de Oaxaca. A todos, la tradición es que cada año, este día 18 de octubre, se sale a un recorrido con el ganado adornado, haciendo más que nada relembranza a nuestra creencia, a nuestra religión, ahora sí que nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, eso nos han venido inculcando. Hace como cuatro o cinco años creo que empezó a continuar esto, a sacar el ganado al paseo. Pero es el honor a la imagen de San Lucas, porque el patróncito, pues él tiene su forito ahí en su altar, tiene su becerrito, tiene su manzuanita y eso es lo que le estamos haciendo nosotros, lo estamos engrandeciendo, pues a través de la creencia que él da a los noces en el cerro con su cuallarcito de manzana, pues nosotros también seguimos la misma tradición y es para eso, para venerarlo a él. Gracias. 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 Saludos. Gracias. 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 Gracias.